¿Cómo es que todavía estás aquí? No pienso marcharme hasta haber hablado contigo. ¿Es que nunca te piensas dar por vencida? Jamás. Indignante que se arrastre a los pies de ese traidor de la patria. Bueno, Spermisers Clippers, ¿cómo estáis? Espero que mejor que Pelayo y mejor que Catalina, por supuesto, porque... Madre mía, ayer vimos por fin el regreso del Conde de Añil que, bueno, ha visto mejores momentos, podríamos decir para abreviar. Aunque, sin embargo, yo tengo que compartir la opinión de Lorenzo, del capitán. Y nunca pensé que fuese a decir algo así, pero es que es verdad, es que tenía razón. O sea, ayer cuando Manuel le comunicó a los marqueses y al capitán que Catalina había marchado para hablar con Pelayo, es que tenían razón. Es que sí, es que Catalina no tendría que haber ido a ver a Pelayo. Yo me opongo a este encuentro. No, a ver, a ver, entiendo por qué ha ido Catalina. Entiendo que Catalina necesita algún tipo de cierre, de conclusión a la relación con Pelayo que, bueno, que tan mal terminó como ya nos han ido contando. Sin embargo, hoy no solo voy a hablar de ese cierre, sino también necesito... Necesito, yo también necesito cierre. Yo necesito comentar un par de cosas sobre Pelayo, sobre lo que me parece el personaje. Michelle Tejerina no, Michelle Tejerina está para ponerle un piso de lo bien que actúa. Pero Pelayo, ayer, vamos. Tráedme a Mr. Cavendish, que le dé una lección, porque vaya telita Pelayo, ¿eh? Vaya telita Pelayo. Pero bueno, que ahora os lo cuento, pero antes, como siempre, soy Juan y si os da a le me gusta al vídeo y suscribiendo si no le estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers. Que las suscripciones están muy bien. Están creciendo muy rápido, la verdad, ¿eh? En YouTube, según me dice YouTube, por encima de la media. Así que nada, muy contento y muy agradecido a todos vosotros, por supuesto. Si es que no hay nadie más fiel que un promisers y que un clipper. Así que nada, que si no estáis suscritos, os suscribáis, que me ayuda muchísimo. Ya sabéis que mi gran ilusión es llegar a los 100.000. Y por supuesto, recordad mi novela posbellum, que ayer me hizo mucha ilusión. Tengo que contestarle, que creo que no he contestado todavía. Al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo, no he contestado todavía el mensaje de una persona italiana que se había comprado la novela y la estaba leyendo y había puesto un comentario y todo. Muchísimas gracias. Me ha sorprendido que haya llegado tan lejos. Espero que no sea complicada de leer. Aunque bueno, yo por el comentario vi muy buen nivel de español. Así que muchas gracias. Ya sabéis, mi novela posbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de los años 20. Está disponible en Amazon. Si lo habéis leído y os ha gustado, pues ya sabéis, dejadme las 5 estrellitas allí, que me ayuda muchísimo. Y un breve comentario también en Amazon explicando por qué os ha gustado y que eso también me ayuda un montón. ¿Quién más necesita ayuda? Pues como digo, Catalina y Pelayo. Catalina ha marchado a ver a Pelayo, que bueno, una cosa de la que nos enteramos ayer es, bueno, nuestro conde de Añil ha perdido su palacio. O sea, lo han embargado o lo ha tenido que vender, pero ahora está viviendo en otro lado porque según le dijo Catalina, en su palacio ahora viven unos franceses. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por el cierre de Catalina o empiezo? Bueno, voy a empezar por Pelayo, así me lo quito antes, que luego las ranas saben mejor. Pelayo me pareció ayer un cretino, por no decir otras palabras, porque más palabras se me ocurren. Me pareció que esa soberbia, esa prepotencia y ese aire de perdonavidas que gastó con Catalina ni tenía razón ni tenía motivo. O sea, estamos hablando de una persona que la utilizó y la manipuló, tanto por el tema del negocio del tráfico de armas como por el tema de que venía contratado por Cruz. Y en ninguno de los dos casos le contó nunca la verdad. O sea, en lo de las armas se lo tuvo que contar porque Catalina le pilló con el carrito del helado. Pero lo de Cruz no se lo ha llegado a contar, que es que vamos, a mí se me abren las carnes de que tenga esa despachatez. Una cosa que me esperaba, y que no se vio, creo que me ha salido un gallito, pero una cosa que me esperaba, cuando Manuel comenta a los marqueses y a Lorenzo que Catalina ha ido a ver al conde, me esperaba que Cruz como que un poco se mostrase nerviosa. Porque digo yo que temerá que el conde, que ahora no tiene nada que perder, le cuente la verdad a Catalina sobre su llegada a la promesa. Pero bueno, ella se mostró tan entera como siempre porque, bueno, la marquesa tiene hielo en las venas y, por supuesto, ella sabe que siempre tiene la salte en por el mango porque para algo es divina. Para algo es la más marquesa. Me encanta Cruz. No, pero en serio. O sea, Pelayo miente a Catalina, la engaña, la pone en peligro, nunca le confiesa por qué llegó la promesa y, sin embargo, se pone chulo. No, lo siento, pero no. Lo siento, pero no, Pelayo. O sea, yo, para mí, se ha caído, vamos, estaba ya en el fondo del hoyo, pues ha cogido una pala y ha seguido excavando. Y lo peor es que Catalina pasa la noche al raso para que él le haga caso. Me ha salido un pareado. Pero bueno, Catalina, madre mía, que yo me imagino que lo que iremos viendo a lo largo de esta semana es que vuelven a acercar posturas porque, al final, Catalina necesita ese cierre y necesita pasar página. No creo que esto que estamos viendo signifique que la pareja vaya a resurgir. No creo que Pelayo se vaya a quedar en la promesa, digamos, largo tiempo otra vez. No creo que venga para quedarse siquiera como personaje fijo. Creo que todo esto es simplemente para cerrar esta historia, para darle carpetazo y que sigamos adelante con la trama que sabemos que se nos viene con Catalina, que es su embarazo. Embarazo que yo, la verdad, dudo mucho que con lo que vamos a ver, Catalina y Pelayo terminen haciendo arroz, como dicen algunos. Así que yo, por mí, yo confirmaría ya que el niño que va a terminar esperando es de Adrián. Que yo me uno a muchos comentarios que vi ayer en el vídeo. Yo también soy del equipo de Adrián. Vamos, de aquí a Lima, por supuesto que sí. Y la verdad es que yo entiendo que Pelayo está muy mal. Porque Pelayo al final es un personaje que lo ha perdido todo. No solo su casa. Pensad que ha estado en la promesa, se llegó a enamorar de verdad de Catalina. Eso no tengo ninguna duda. Aunque empezase con mentiras y tal, se lleva a enamorar de verdad de Catalina. Creo que eso, ese amor, el miedo a perderla por todas las mentiras, incluida la de Cruz, creo que le ha llevado a un conflicto interno muy duro y muy chungo, que creo que por dentro lo ha destorzado, sobre todo teniendo en cuenta que al final, sin llegar a contar la verdad, pues la ha terminado perdiendo igual. Y eso creo que ha hecho que Pelayo sea una persona... No que se refugie a la mentira, pero sí que creo que le da mucho miedo a la verdad. Porque creo que una cosa es haber perdido el amor de Catalina, que le torturará y le dolerá. Pero creo que para él sería peor y será consciente ya no solo haber perdido ese amor, sino encima contar con su odio, que es lo que seguramente ocurriría temporalmente, porque no creo yo que Catalina sea una persona de estas a las que se le enquista el odio, pero es lo que seguramente ocurriría si Catalina se enterase de que detrás de su llegada está Cruz. Creo que es un personaje muy atormentado, creo que es un personaje que, como digo, ha perdido mucho porque Jerónimo al final, su compañero, su tal, murió también, asesinado por el tema del negocio de armas. Sus padres también nos contó cómo murieron de forma tan trágica. Es un personaje básicamente Pelayo que solo ha conocido la pérdida y la pérdida y la pérdida. Y entiendo, puedo entender que se ponga esta coraza tan osca, tan uraña, tan dura, incluso con su querida Catalina, porque pensará, mira, para hacerme ilusiones y volver a pasarlo mal, me quedo como estoy, me pongo así de desaborido y ya está. Y sé que voy a seguir jodido, pero al menos no voy a hacerme otro castillo en el aire, de a lo mejor puedo ser feliz con Catalina o con quien sea, para luego pegarme el porrazo. ¿Qué pasa? Que esto al final es un círculo vicioso, porque al final Pelayo no es que pueda culpar a otra persona o a agentes externos de sus calamidades, porque él mismo es el que, puede que por necesidades económicas, pero al final él mismo es el que se metió en el tema de las armas y es el mismo el que se metió en la mentira de Cruz para conquistar a Catalina, llevársela a la promesa, manipularla y todo eso. Pero bueno, que me empatease ayer ese aire de perdonavidas que digo que tenía y de chulo, no quita para que pueda entender al personaje de esta forma. Me decís en los comentarios y no como lo entendéis vosotros, como lo visteis vosotros. Estoy deseando, por supuesto, ver cómo se desarrollan estos encuentros durante esta semana. La verdad es que para mí prometen mucho. Es una de las tramas que más gana tengo de ver de estos capítulos. Y por supuesto, huelga decir, como comentaba al principio, Michelle Tejerina. Yo por mí que traigan a un gérmelo de Pelayo para que sigamos disfrutándolo, porque se lo merece él estar aquí en la promesa con un largo camino a recorrer y nos lo merecemos nosotros para disfrutar de su trabajo y de su talento. Me decís, como digo, en los comentarios si estáis de acuerdo o no y nada. Yo lo dejo por aquí. Lo que digo siempre, si os ha gustado el vídeo le dais me gusta que me ayuda mucho y si no estáis suscritos, suscribíos que me ayuda todavía más. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día. Y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo. Y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborc que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas Tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Adiós!